Bueno, empezamos muy duro, empezamos muy duro, ¿no? Sí, sí, te hace sentir, te hace vibrar, te hace recordar, te hace viajar, te hace llorar, te hace reír, te hace volar, es de las artes de las que más viajan por todas tus venas y te llenan de emociones, eso es para mí la música. La puedes poner dependiendo del estado de ánimo que te encuentres, siempre, siempre, siempre. Oye Héctor, bueno, dijiste algo bastante interesante que es el tema de que te lleva a tu pasado, ¿no? Y también te puede llevar, esto ya lo sumo yo, te puede llevar a tu futuro. ¿Por qué crees que la música tenga esa fuerza de trasladarnos? Porque conecta con las emociones que viviste antes, que estás viviendo ahora, que podrías vivir después, te hace viajar al momento exacto donde ocurrió aquella cosa que no puedes olvidar. Y no es lo mismo recordarla en tu mente en silencio que cuando oyes música.